La modalidad será participativa, los invitamos a que estén atentos a los casos que vamos a presentar, pueden sentirse en libertad de exponer sus inquietudes y de participar en cualquier momento de la revisión. Inicialmente presentaré dos casos clínicos haciendo referencia a este síndrome y posteriormente el doctor Roberto Rodríguez nos hará una revisión del tema para dar las conclusiones finales. El primer caso clínico se trata de un paciente de 42 años de sexo masculino, el consulta por diarrea mucosanguinolenta de 4 meses de evolución con pérdida de 6 kilos de peso durante este tiempo, astenia, adinamia, las deposiciones eran aproximadamente 6 a 8 diarias, eran deposiciones hemáticas, pastosas, el paciente cursaba además con dolor abdominal tipo cólico localizado principalmente en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen y algunos síntomas como pujo y tenesmo rectal. Ningún antecedente importante en la historia clínica del paciente, al examen físico se encontraba pálido, pálida es mucocutánea, no se observaban adenomegalias, no se encontraron adenomegalias en cuello, en otros grupos ganglionares, no existían lesiones en piel o mucosas, existía dolor a la palpación abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y no se encontraron masas ni megalias. En sus laboratorios encontramos una hemoglobina de 10 gramos, hematocrito de 34%, una leve leucocitosis de 15.300 con una velocidad de sedimentación globular de 45, la albúmina en 3.2, globulina 3.8, alanino transferasa en 42, fosfatasa alcalina 165, una creatinina normal, glicemia normal, colesterol 231, unos anticuerpos antineutrófilo positivos, coprológico abundante, leucocitos y glóbulos rojos, en el estudio parasitológico no encontramos ninguna evidencia y el coprocultivo también fue negativo. Se realizó una medición de calprotectina que reportó 103. Teniendo en cuenta la enfermedad diarreica que estamos afrontando en este caso, en este paciente, quisiera hacerles varias preguntas. ¿Qué consideran ustedes más relevante en la definición de diarrea para este caso? A, el aumento de la frecuencia de las evacuaciones, la disminución de la consistencia, el aumento del peso de las heces o todas las anteriores. ¿Alguien quiere participar? Efectivamente todas las anteriores y en este caso, teniendo en cuenta la evolución, considerarían ustedes que se trata de una diarrea aguda o de una diarrea crónica y de acuerdo al tiempo de evolución, ¿qué pensarían? Se define como diarrea crónica en qué momento, cuando cursa con más de una semana de evolución, más de dos, más de tres, ninguna, ¿en qué momento considerarían que esto se trata de una diarrea crónica? El público, más de tres, es una… en resumen, yo quería introducir aquí algunos aspectos de lo que ustedes han mencionado. Este paciente cursa con varios criterios que dentro de la clasificación tenemos que considerar. Uno, el aumento de la frecuencia, son más de tres deposiciones al día, en la definición esto ya hace parte de… pues un criterio para definir que existe efectivamente una enfermedad diarréica, la disminución en la consistencia, el aumento del volumen, aquí hay que hacer una observación, el volumen es mayor de 200 gramos, pero en nuestras dietas occidentales este volumen puede ser bastante alto por el consumo de fibra no soluble. Entonces, este es un valor a tener en cuenta, pero haciendo la observación de algunas dietas ricas en fibra que nos producen o están ocasionando un aumento en el volumen. La duración mayor de tres a cuatro semanas según algunas otras revisiones. Y la prevalencia de la diarrea crónica en general, en la población general occidental es del 4 al 5%. En este caso, a este paciente con las características en la historia clínica, ¿qué tipo de diarrea consideran ustedes que está presente? ¿Una diarrea malabsortiva, secretora, inflamatoria o funcional? ¿Inflamatoria? Efectivamente se trata de una diarrea inflamatoria, en este cuadro resumimos algunos aspectos con respecto a la clasificación de las diarreas, en este caso diarrea crónica. La diarrea inflamatoria cursa con alteración o lesión en la mucosa, esto genera una respuesta inflamatoria local y sistémica en diferentes grados de acuerdo a la lesión o a la agresión, con afectación del estado físico, del estado general, el paciente puede cursar con fiebre, taquicardia, dolor abdominal y generalmente las heces van acompañadas de sangre o moco, en algunos casos pus y puede orientarnos estos signos hacia la localización preferiblemente o principalmente en el colon. Otros tipos de diarrea malabsortiva se acompañan de algunos elementos en la deposición como grasa fecal, son más de intestino delgado o de insuficiencia pancreática y las diarreas acuosas que pueden ser osmóticas o secretoras, pueden estar localizadas en la etiología tanto en intestino delgado como en colon. En este paciente, ¿qué estudios diagnósticos proponen para avanzar en el estudio y en el seguimiento, en el diagnóstico de este caso? Una endoscopia digestiva con biopsias duodenales o una cápsula endoscópica, un enterotac, colonoscopia y biopsias, efectivamente colonoscopia y biopsia que se realizó, a este paciente se le hizo una colonoscopia total, reportó un proceso inflamatorio severo con múltiples úlceras y afectación homogénea hasta el colon transverso con importante friabilidad de la mucosa, granularidad y en este caso, en este paciente tomamos múltiples biopsias. Las biopsias fueron informadas con pérdida de la arquitectura y distorsión glandular, un infiltrado linfoplasmositario intenso y algunos micro abscesos crípticos. El diagnóstico definitivo fue un caso de colitis ulcerativa crónica idiopática. Haré aquí un pequeño paréntesis con respecto a la fisiopatología, más adelante Roberto va a hacer una revisión amplia del tema, no es tan sencillo clasificar, ya el doctor Pineda nos hacía una introducción, la diarrea, la enfermedad diarreica según sus mecanismos fisiopatológicos podemos clasificarlas como habíamos mencionado previamente, pero en la práctica clínica esto es muy poco aplicable. Una misma entidad puede producir a través de distintos mecanismos cualquiera de los tipos mencionados, osmótica, secretora, porque existen, intervienen distintas sustancias liberadas por las células neuroendocrinas, existen citoquinas liberadas por las células inmunológicas, que estas células han sido activadas ya sea a nivel del sitio o localmente por agresores locales o a distancia inclusive, liberación de péptidos y hormonas periféricas y actividad del mismo sistema nervioso entérico. Estas sustancias tienen repercusión a nivel del epitelio, a nivel de la musculatura y a su vez esto lleva a una alteración en el transporte de iones en la mucosa, a una alteración en la motilidad, a un aumento en la permeabilidad de la mucosa y agravando esto, algunas sustancias no digeridas de la alimentación pueden generar también un efecto osmótico. Si estamos ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, este paciente cursará con alteración de la motilidad, existe un fenómeno exudativo por destrucción del epitelio, efectos de múltiples secretagogos liberados por las células inmunes que actúan sobre el enterocito, toxinas bacterianas y efectos osmóticos producidos por algunos alimentos, en este caso pues el más frecuente los carbohidratos como la lactosa, de modo que una misma entidad puede tener diferentes aspectos en la práctica clínica. Pasamos al caso número 2, en este caso tenemos un paciente joven de 35 años de edad, de sexo masculino, su cuadro diarreico inició hace 7 meses de evolución, su cuadro clínico tiene 7 meses de evolución con heces pastosas y líquidas, sin moco, sin sangre, no existe pus, no hay dolor abdominal, deposiciones entre 6 a 7, deposiciones de predominio matutino, poco voluminosas, con sensación de tenesmo rectal, no hay pérdida de peso, no tiene otras manifestaciones clínicas, cursa adicionalmente con estrés importante de tipo laboral y familiar. Los laboratorios son normales, la bioquímica, la hemoglobina está en 15, un hematocrito normal, una velocidad de sedimentación normal de 7, el perfil hepático es normal, el coprológico y estudio coproparasitoscópico fue negativo, se hizo investigación de grasa fecal, la cual fue negativa y anticuerpos, antitransglutaminasa y antiendomicio negativos. ¿Qué estudios diagnósticos indicarían en este caso? Una endoscopia con biopsias duodenales, entero TAC, cápsula endoscópica, colonoscopia más biopsias, A y D, ¿cuál sería su enfoque? ¿Quién quiere opinar? Doctor Mójica, ¿por qué sería su preferencia realizar un estudio endoscópico con biopsias duodenales o una colonoscopia con biopsias? Realmente por la evolución de 7 meses, a pesar de que no tenga síntomas ni signos constitucionales, porque no tiene anemia, no tiene pérdida de peso, pues uno de pronto hay algunas cosas que se han descartado por inmunología, pensando en una enfermedad celíaca con los antiendomicio y los antigrutaminasa, de pronto una de las cosas que uno pudiera hacer por la evolución sería la cápsula endoscópica si está accesible para el paciente o en nuestro medio, sería una de las alternativas, no sé. ¿Otra participación, otra opinión? Sí, yo creo que yo le haría la E, A y D, por lo mismo que decía Giovanni, o sea, que el paciente no tiene restos alimentarios en las heces, o sea, que no hay una mala absorción, no hay ninguna alteración inmunológica así importante, no está anémico, tiene 15 de hemoglobina, pruebas hepáticas dentro de la normalza, que yo le haría la A y D, con biopsias, lógicamente. Efectivamente, son estudios pertinentes, en este caso de diarrea crónica, tenemos que plantearnos una interrogante, ¿esto se trata de una diarrea orgánica o se trata de una diarrea funcional? Tal vez respondiendo a esta pregunta, podemos enfocar los estudios diagnósticos y el seguimiento que debemos darle al caso. En este paciente, entonces, debemos considerar, y en todo paciente con quien estemos enfrentando este reto clínico, si existen o no síntomas de alarma, lo cual me debe orientar en decidir si se trata de una enfermedad funcional o una enfermedad orgánica. Estos síntomas de alarma son la edad mayor de 55 años, si el paciente cursa o no con anemia, con fiebre, con signos de compromiso del estado general, si existe sangre evidente en heces, el aumento de la velocidad de sedimentación de la proteína C reactiva, si existe el examen físico más abdominal o en la historia hay pérdida de peso o síntomas nocturnos que despiertan al paciente o si existen algunos antecedentes familiares de importancia. En los trastornos funcionales, entonces, basamos nuestro diagnóstico considerando los criterios de ROMA 3. En este aspecto de diarrea crónica tenemos en cuenta el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, que corresponde al tipo 1 y se trata en un porcentaje global del 25% de los pacientes con el síndrome de intestino irritable y diarrea crónica funcional, que sería el otro término o el otro diagnóstico dentro de las alteraciones funcionales y lo padece en este sentido, pues más del 75% de la población que entra en estos criterios. Entonces, basándonos en la historia clínica, en los aspectos que hemos visto previamente, podemos decir que este paciente cursa con una enfermedad funcional o criterios de ROMA, cumple con criterios de ROMA que van por un espacio más allá de seis meses, durante más de seis meses ha padecido estos síntomas y especialmente en los últimos tres meses. Entonces, basado en esto, pues nos quiero dejar con Roberto, este es un abreboca para que podamos ubicar este síndrome en dos grandes aspectos, en las enfermedades funcionales, que es un gran capítulo, y las enfermedades orgánicas, pues que ya Roberto les ampliará más adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.